¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video donde les mostraremos la bendición y ampliación del Panteón de la Comunidad de San Miguel Valparaíso. Tendremos entrevistas con personajes de la comunidad, visitaremos los barrios de nuestro pueblo San Miguel y les mostraremos tal y cual es hasta el día de hoy. Tendremos música, música en vivo y algo más, los invito, los invito a quedarse en este, en este, su video San Miguel Valparaíso. Y bien amigos, pues ya estamos aquí en este lugar, quiero que vayan mirando, que vayan tomando detalle de cada lugar, cada calle que vamos a andar grabando. En este momento nos encontramos dentro de lo que es la iglesia, iglesia dedicada al señor San Miguel. Voy a mostrarle algunas tomas de lo que hay aquí en esta iglesia y nos vamos a ir recorriendo un poco de lo que es la comunidad, la hacienda. Y les voy a ir diciendo cómo se llama cada uno de estos barrios para que ustedes se den cuenta cómo está San Miguel en estos momentos. Y de aquí nos vamos a ir al Panteón, donde será la inauguración, la ampliación, la bendición, como ustedes quieran llamarle. Estaremos presentes para tomarles lo más que podamos y mostrárselos aquí en las imágenes de la Tierra de la Tierra para ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y bien, pues ya estamos aquí en lo que es la parte de afuera, la fachada principal por aquí de la parroquia de la iglesia de San Miguel. Vea usted nada más que bonitas imágenes, está amaneciendo el día de hoy, 3 de mayo del año 2021. Nos vinimos a tomar estas tomas, gracias, gracias a la invitación del arquitecto Rogelio Beltrán, que nos ha invitado desde hace tiempo a mostrarles a ustedes cómo es San Miguel, cómo ha cambiado, y los trabajos que se están haciendo para que siga, siga adelante y no se detenga. Mira, esta es una toma que le estamos haciendo desde aquí, desde lo que es la parte de arriba del campanario de la torre, para que ustedes vean nada más cómo se ve este bonito amanecer desde por acá. Allá también, mire, allá se devisa el panteón donde vamos a estar en un ratito más, haciéndole algunas tomas de ahí, de lo que es la fiesta, la bendición de este espacio. Vamos a mostrarles poco a poco lo que es San Miguel. Este es el barrio, el barrio, este exactamente se llama el barrio de la placita. La placita, todo lo que es esta parte, es el barrio de la placita. Vamos a bajar un poco hacia allá abajo para mostrarles claramente lo que es más o menos aquí, todo lo que es el barrio de la placita, con muchísimo gusto. Yo soy Guillermo Novella Muro, los invito a quedarse, a ver el video completo. Ahí les vamos a mandar sus saludos a varias personas. Quédese, acompáñenme, acompáñenme a conocer un poquito de lo que es San Miguel. También le daré un poco de información sobre lo que es la hacienda. La hacienda de San Miguel Valparaíso, la fundó el conde de San Mateo Valparaíso, Don Fernando de la Campa y Cos, con una propiedad que le dio su suegro, Don Juan Don Sal Madriz. Esta hacienda quedó integrada en el mayorazgo que el dicho Don Fernando de la Campa fundó para su menor hija, Doña Ana María de la Campa y Cos Ceballos. Y llega a Escondesa de San Mateo, y Valparaíso que casó con Don Miguel de Berrio y Saldívar, que después sería agraciado con el título de Marqués del Jaral de Berrio. Este matrimonio tuvo una sola hija, Doña María Ana de Berrio de la Campa, casada con Don Pedro Moncada y Aragón. Este descendiente de los príncipes de Landería y Roslin y Marqués de Villafuente, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén y coronel del regimiento de dragones de la Puebla de los Ángeles. Miren nomás, ahí está un poquito de la información de lo que es esta hacienda en aquellos tiempos. ¿Qué tal? ¿Qué le parece este amanecer desde aquí, desde el domo de la comunidad? Es algo muy bonito, quiero que lo tome muy en cuenta, y que vea usted lo que tiene, y que aprecie lo que Dios nos ha dado, miren nada más. ¿Qué tal? ¿Qué tal esos arcos, esos árboles que aún la adornan, esos marcos de cantera? Ahora, un fragmento del testamento de Doña Carmen de Loyo, dueña de la Hacienda San Miguel de Valparaíso, Zacatecas. En mi Hacienda San Miguel, jurisdicción Valparaíso, Zacatecas, hoy 14 de abril del año 1904, yo, Carmen de Loyo, viuda de Córdoba, de 62 años, hija legítima de mis finados padres, Don José de Loyo y Doña Carmen Castrillón, procedo a otorgar mi testamento público cerrado, el cual he dictado y he hecho escribir en mi presencia, conforme a las cláusulas siguientes. La primera cláusula dice, declaro que profeso la religión católica apostólica romana, en cuya fe y creencia he vivido, y quiero morir, y encomiendo a mis albaceas, herederos y vegetarios, no me nieguen la caridad de su sufragio por el eterno descanso de mi alma. Segunda, quiero que mi cadáver sea sepultado en mi iglesia de esta Hacienda de San Miguel, y recomiendo a mi albacea, no omita sacrificio para cumplir este punto de mi voluntad. Tercera, quiero y ordeno que se hagan exequias solemnes por mi alma, y que sin el menor demora, se me manden a aplicar dos tandas de misas de San Gregorio. Estas son palabras del testamento de Doña Carmen de Loyo, dueña de la Hacienda de San Miguel de Bantayos Zacatecas. Y esto después de lo que fue del conde, ¿verdad? Más o menos en esos ayeres. Miren, aquí estamos ya en este barricito que sigue siendo el barrio de la placita, aquí donde está la Conazupo, aquí con Doña Eva, aquí estamos en esta parte. Como pueden ver, ahorita es muy temprano, aún no amanece. Todo lo que es esta parte de la entrada, donde es la entrada de San Miguel, aún sigue continuando, bueno, sigue siendo la placita, todo lo que es esta parte de aquí. Incluso la entrada de allá, vamos a darle para allá. Todo lo que es esta entrada, que viene de acá desde Valparaíso Zacatecas. Quiero que vean ustedes las construcciones nuevas que se están haciendo aquí. Hay varias, varias casas ya nuevas construidas. Quiero que vayan checando el dato. Aquí estamos frente a lo que es la secundaria. Claro que sí, vamos a que vean. Miren qué bonito se ve el amanecer y allá la torre, la torre de la iglesia de San Miguel Valparaíso Zacatecas. Y bien, pues aquí está, aquí está lo que es la secundaria, la secundaria Cuauhtémoc, de aquí de la comunidad de San Miguel. Chequen nada más qué bonito, qué bonita entrada. Escuela Cuauhtémoc. Escuela Telesecundaria. Miren nada más qué bonito. Está un poco abandonada por lo pronto, porque no han vuelto a clases los muchachos, pero ahí está. ¿Y qué tal esta entrada? Mire, vamos a darle aquí de lo que es esta calle. Es una de las calles principales, la que atraviesa San Miguel. La que va de Valparaíso hacia San Mateo, como quien dice. Quiero que chequen, hay muchas casas nuevas. Se están construyendo incluso muchas casas nuevas por donde quiera. Todo lo que es la parte izquierda y derecha también. Aquí es donde vamos allá por la parte de atrás. Hay varias, varias construcciones, varias casas. No tengo bien claro cómo se llama exactamente este barrio de acá, pero vamos a checarlo. Igual el de acá donde vamos a atravesar derecho hasta allá, porque aquí todavía pertenece al barrio de la placita. Lo que es iglesia y todo esto, lo que es el centro del barrio de la placita. Vamos caminando hacia allá, hacia lo que es la entrada que viene desde San Mateo hacia Valparaíso, que atraviesa San Miguel. Y vamos a darle también desde allá para acá, para que chequen ustedes cómo se ve. Y bien, pues aquí estamos, miren, ya para iniciar lo que es ahora el recorrido desde el lado de San Mateo hacia Valparaíso. Igual, atravesando por San Miguel. Para que chequen un poco de cómo está hasta el momento este lugar. Una hermosura, ¿no? ¿Qué tal? Una chulada, diría yo. Aquí es parte de lo que es el lienzo, esta colonia nueva, que está de este lado a la derecha. Entonces le vamos a mostrar las construcciones de las casas que están construyendo por todo este lado. Por aquí, donde viven estas familias. Claro que sí, por ahí ya, como les digo, es un día, es un amanecer. Es muy temprano, hace bastante, bastante frío. Está el ambiente tenso. Por ahí ya los cohetes, se oyen las músicas desde Trojes, desde San Mateo. Cohetes, por donde quiera hoy que se festeja la Santa Cruz. También día del albañil. Hoy es un día muy especial porque es el día de los trabajadores, de los que trabajan en la cuchara. Y mira, ahí está lo que es el billar. El billar de acá con los señores... Los señores estos no recuerdo. El señor Chon. El señor Chon, aquí está el rebote. Les decía, miren, hay construcciones hasta allá atrás. Se alcanza a revisar un poco de lo que es las nuevas construcciones de casitas hacia la parte de allá. Y vamos a darles un pequeño, así una pasadita de volada a lo que es la parte de acá. De lo que es este barrio nuevo, nuevo que se está construyendo. Creo aún no tiene nombre porque no nos han dicho. Hemos preguntado a las personas de cómo se llama aquí. No sé si exactamente, mira, ahí está el nombre. Dice calle Amado Nervo. Tal vez sea esta calle que sube hacia arriba. Quiero que vean las casas. Las casitas que bonitos se ven. Que chuladas vivir aquí. El escuchar los gallos que cantan ahorita en la mañana. El andar paseándose ahorita tan temprano por aquí. Para mostrarles con todo el gusto. Vean ustedes nada más. Por aquí están. Es lo que les decía. Hay muchas construcciones en lo que es este barrio de acá. Quiero que chequen bonito. Que la gente de San Miguel vea, lo vea el video y diga. Qué bonito es mi tierra. Qué bonito es mi rancho. Por aquí lo que es, aunque sean las guisacheras, aunque sean las nopaleras. Pero es muy bonito vivir aquí. Es muy bonito. Yo lo digo por mí. Porque también vivo yo aquí. Aquí estoy viviendo en estos momentos. De aquí es mi esposa. Mi esposa es de aquí, de San Miguel. Y pues es una chulada. Es una chulada de rancho. Y miren, ya estamos acá. En esta toma. Estamos desde el lienzo. Desde el lienzo. El lienzo charro. Vamos a darle una pasadita para que lo chequen. Para que lo vean. Cómo está. Hace unos días grabamos un video aquí de un rodito. Hagan de cuenta que nos vinimos. Nos echamos unas chelitas acá. Y nos pusimos a grabar una que otra de las tumbas que hicieron aquí los charros que vinieron. Una chulada, eh. Una chulada. Bien, no sé si esta parte pertenezca al barrio de la, de la cuestita. Vamos a darle un poco hacia allá. Porque haz de cuenta que toda esta parte de acá atrás de lo que es la escuela. Es el barrio de la cuestita. Pero vamos a darle primero hacia abajo. A lo que es el barrio, el barrio del Villar. Aquí vamos a irle dando a las calles. Como les decía, miren, ahí está la Conasupo. Ahí se devisa la, la iglesia. Y aquí vamos a darle a la izquierda. Para allá, para con. Nos vamos a ir hasta allá, hasta los Abarrotes Telles. Allí de mi compa Chemel Telles. Y ahí vamos a darle a la derecha para bajar hacia abajo. A lo que es el barrio de, el barrio del Villar. Es conocido como el barrio del Villar. Vamos a darle pues. Un saludo, quiero mandarle un saludo a todos y cada uno de ustedes que miran. Por aquí vive mi compa Chemel. Un gran compañero. Músico también. Aquí están los Abarrotes Telles conocidos. Y nos vamos hacia abajo. Hacia abajo ya todo lo que es esta parte de aquí. Aquí que es bajando. ¿Se acuerdan cuando? Cuando aquí el Ciber. Una chulada, una chulada. Y nos vamos bajando. Aquí así toda esta parte. Toda esta parte de lo que es central. Central algo céntrico. Pertenece al barrio del Villar. Al barrio del Villar. Y vamos a mostrarles con mucho gusto. Vamos con el señor Miguel Muro. ¿Usted cómo se llama, don? Pedro Ramírez. Pedro Ramírez. Y el señor... Perales. Perales. Es el jefe. Perales. Es el mero jefe del... Jefe de jefe. A ver, ¿qué les parece a ustedes el trabajo que se está haciendo por parte de las mismas personas, del mismo gobierno que ha apoyado con algo? ¿Qué les parece ese trabajo? No, estuvo bien. ¿Ya están listos para irnos a la bendición del panteón? Sí, ya, ya, ya. Muy bien. Entonces ahí nos vemos al ratito. Sí. Ahí nos esperamos para que nos ayuden, ¿verdad? Sí. Ándale, pues. Muchas gracias. Vamos a seguirle unas palabras, don. No, pues yo ando haciendo un movimiento, pero viro que la gente no jala. La gente no quiere jalar, ¿verdad? No quiere jalar, muy bien. Pero ahí andamos, echándole ganas. Ándale, pues. Vamos a echarle ganas. Hay que trabajar. Hay que trabajar lo poquito que se pueda, ¿verdad? Sí. Trabajen los codillos. Y bien, bien, pues aquí, miren, ya nos encontramos en esta parte. Llegando hacia lo que es el villar aquí de con Daniel. Aquí lo atiende Daniel. Ahí está. Ahorita, pues, ahorita está cerrado, ¿verdad? Para habernos comprado una caguamota así bien fría. Ahorita que vamos pasando. Por ahí la gente ya anda comprando las tortillas. Apenitas es hora de comprar las tortillas. ¿Y por qué se llama el barrio del villar? Tal vez sea por el villar. Por el mismo villar que se encuentra aquí. Ahí está la luenchería. También vamos a mostrarles un poquito acá. Aquí está una tiendita muy bien. Una tienda muy surtida. Y vamos a mostrarles un poquito más de este. De este lugar. Para que chequen cómo es aquí lo que es el barrio. El barrio del villar. ¿Sí? Bueno, pues, ahí está todo lo que es esta parte. Aquí hay unos callejoncitos que suben, que bajan. No nos vamos a meter a todos porque si no se imaginan vamos a hacer extenso el video y nunca lo vamos a acabar. Pero toda esta parte, lo que es esto, todavía pertenece al barrio del villar. Y ahí le vamos a ir dando hacia arriba para que vean lo que es el barrio de la cuestita. Allá de por la escuela para arriba. Y bien, pues, ahí está. Miren, este es el jardín de niños. Aquí está lo que es la escuela. La escuela primaria. A partir de aquí, de este tope, de esta escuela, de escuela primaria, más o menos... Bueno, la escuela se llama Suave Patria, ya como todos sabemos. Todos han estudiado aquí, tal vez. Muchísimos de todos ustedes que van a ver el video han estudiado aquí. A partir de esta bajadita, hacia allá, todo lo que son estas casas, todo este rinconcito de San Miguel. Es el barrio de la cuestita. Desde aquí, desde la escuela. Esta información nos la dieron unas personas de aquí, de San Miguel. Y toda esta parte, toda esta parte es el barrio. El barrio de la cuestita. Incluso aquí. Aquí vamos a bajar ya hacia lo que es el terrero. Y quiero que tomen mucha atención, porque voy a mandar unos saludos muy especiales, para una persona muy especial. Que le ocurrieron unas cosas aquí. Por aquí, en esta bajadita. Y ahorita les voy a hacer mención de tal persona. Miren, nos cuenta Pati, Pati Barraza. Que iba bajando por aquí, en compañía de unas amigas. En aquellos tiempos, en los ochentas, más o menos. Y que por aquí, exactamente, en estos árboles, en esas arboledonas, que están por aquí abajo. Las espantaron unas charamuscas. ¿Qué son charamuscas, Pati Barraza? A ver, también quiero que me conmente, para que me explique qué son charamuscas. Pero ahí está. Miren nada más esta bajada. Dice que aquí las asustaron. Ella y algunas amigas, cuando en aquellos tiempos, me imagino que ni siquiera luz había. Era un poco más tenebroso el pasar por aquí. Y de parte de Pati, de Pati Barraza, quiere mandarles un saludo afectuoso a todas las personas del terrero. A todos, sin que se nos quede nadie. Vamos a ir también ahorita a lo que es la parte del terrero. Y que no se les olvide, el saludo especial de Pati, de Pati Barraza. Para toda la gente de por aquí, de lo que es el terrero. Ella nos cuenta que aquí tuvo una experiencia un poco escalofriante, para decirlo así. Porque por aquí los asustaron. Los asustaron a ella y a otras amigas cuando pasaban por esta área. Exactamente en esta curva, aquí bajando con el señor Rosa González. Nos cuenta Pati que aquí fue. Aquí fue donde tuvo una experiencia de miedo, de terror. Porque le ocurrieron algunas cosas. Bien, y este es el puentecito que comunica hacia lo que es el terrero. Me imagino que este puente, en tiempos de agua, pues sí. Sí, cómo no va a servir, ¿verdad? Porque hay que comunicar aquel ranchito, lo que es el terrero, con San Miguel. Y no hay puente para que pasen las personas ni las trocas. Es solamente a pie, cuando pasas a pie por el puentecito y allá por allá la pasada de las camionetas. Aquí está más o menos lo que es este puente. Me imagino que también toda esta parte de aquí sigue siendo el barrio de la cuestita. Y vamos a darle hacia allá, hacia lo que es el terrero. Mira qué bonito, qué bonito lugar. Ahí las vacas pastando muy cómodamente. Esta mañana ya almorzaron. Yo pienso que su dueño ya vino a darles por allí el almuerzo. Vamos a darles aquí lo que es un poquito sobre la pasada que les decía hacia el terrero. Miren nada más. Aquí cuando el arroyo va grande, aquí de veras. Hay que meterse en problemas para pasar hacia allá. Porque es el caudal del arroyo que baja aquí inmenso. Y allá está el puentecito que les decía que ahorita estábamos allá parados allá, en aquel puentecito. Saludos Pati Barraza. Pati Barraza, donde quiera que se encuentre. Quiero yo decirle que muchísimas gracias por el aparato que nos donó para esta página Un Drone. Y mire, vamos a hacerle unas tomas aquí de lo que es su terrero. El terrero San Miguel Valparaíso. El terrero Valparaíso. Aquí es una de las principales calles. Aquí es el mero centro. Yo no sé, no tengo entendido. Usted era de aquí. No sé exactamente cuál es su casa para tomársela con más detalle. Pero quiero mandarle un saludo muy afectuoso. Y decirle que muchas gracias por el dron que nos regaló. Y aquí está. Un poco, un poquito de lo que es el terrero hoy en día. De lo que es esta tierra bendita de Dios. Parece que aquí ya no viven muchas familias. Ya al parecer ya se han ido todos de aquí. Pero cada que pueden vuelven aquí a su tierra. Ánimo, ánimo. Saludos para todos ustedes. Compartan, suscríbanse. Y adelante. Ánimo, ánimo, ánimo. El terrero Valparaíso. A ver, amigos, pues ya estamos ahora aquí con el señor, don Rosa González, ¿no? José Rosa González. José Rosa González. Vamos a hacerle algunas preguntas sobre lo que es aquí por San Miguel. ¿Cuándo tiene usted viviendo aquí? ¿Usted aquí nació? Uy, yo vine a dar aquí en 1950. ¿1950 ya tiene usted aquí? Sí, desde el 51 me casé. ¿El 51? No tenía yo aquí, mire. Andaba yo por casas desprestadas aquí todos, San Miguel. Y no, pues la gente sí. Ya después yo y mi familia, porque me casé en el 51. Creció mi familia. ¿Tienen muchas familias ustedes? Eh, nueve. Nueve de familia. Cinco mujeres y cuatro hombres. Cinco mujeres. Gracias a Dios, don Rosa. Cuando ellos ya crecieron. Ya. Me los llevaba yo para Sinaloa, me los llevaba para La Paz, me los llevaba para Torreón. Y íbamos juntando. Y mire, bendito sea Dios. Dios nos ayuda a todos. A todos, a todos. A todos. Entonces, pues yo les pido, por ejemplo, digamos que si ustedes, por ejemplo, también nos quieren dar por ahí una ayuda, pues hay. No, 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 sí. Hay ustedes. Ya saben. Oiga, ¿a qué se dedicaban en la hacienda cuando usted llegó aquí? ¿Quién edad, quién edad que estaba de ahí, de cacique, como usted dice? Yo muchos años, por ejemplo, sirví al gobierno. Al gobierno. Ajá. Cuando estuvo el disjunto Felipe Artís. Entonces, pues de ahí salí, yo he sido un hombre trabajador, trabajador, digamos, con todos aquellos hombres ganaderos. Y nosotros le llevamos ganado hasta el barranco, como acá, por este otro lado. Y es pura, fue pura joda, señor. Pura joda. Y miren, gracias a Dios, miren. Fui, vino el disjunto Pancho Artís, me pidió aquí, y ya empezamos a hacer casita, dice. Hizo su casita aquí, San Miguel. Sí. Entonces, usted les trabajó, les trabajó de vaquero, allá, ¿no? Sí. Sí, yo anduve unos dos, tres años de vaquero, va por la tierra. ¿No le tocó andar con los toros bravos? Ay, puta chica. Fue carajo eso, ¿verdad? No, pues de todas maneras, así que, pues, esos carajos todos los bravos, pues, ni qué chingas, o sea, que mala. No, 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 eso es para acabar, peligroso. Sí. No, pues, yo bendito sea yo, de todas maneras. Ahí viene mi señora, una hija. Hola. Y luego ya le dio a otro muchacho, a mi nieto, ayer, le sigo repartiendo a todos. A todos. Sí, porque todos. Todos nos trabajamos. Eso sí. Y gracias a Dios, tenemos aquí donde vivir para todo. Qué bueno, gracias al trabajo, bro. Este. Yo, es, yo soy, he sido un gran, ¿cómo? Agricultor. Agricultor, bueno para trabajar en el país, 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 en el país. Y ahora, ¿e? Y aquí, ¿te pasó todavía con yunta de hueyes, o, 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 de burros, o cómo? El de burros y caballos y todos, hay juntas de caballos y burros. muy bien y gracias a todos ya me dieron chance de elegir soy egidatario de Valparaíso y soy egidatario de Troque Ximimbre tengo mis tres 10 hectáreas digamos que fue un acomodo de un pozo de agua potable digo el agua para riego tengo tres hectáreas de piedra de riego nomás que pues ya si yo ya no puedo oiga si sabe que vamos a bendecir la expansión el día de hoy no hoy va a ser la bendición va a venir al padre va a dar una misa va a ver música como ve usted ese trabajo que hicieron estas personas que esa Santa Cruz que pusieron ahí no pues desgraciadamente digamos como ya ya no caía a la sonda por ejemplo a seguir sepultando a las personas que nos quedan muriendo entonces le abrimos hasta acá hasta el lado del camino no se estuvo bien muy bonito ahí ya nosotros ya no nos alcanzó la cooperación a nosotros no los viejitos ya porque nosotros hicimos el otro nuevo el viejo y por eso no pues vamos a la bendición allí a las 3 de la tarde empieza la misa y por ahí viene una musiquita y va a estar por ahí una muchacha cantando también ay para decirle yo a las mujeres por ahí el presidente no pues está bien de todas maneras como quiera nos arrimamos y yo ahorita camino porque el camino es la tropita se va en la troca para ver para el campeón no está bien entonces síguenle por ahí con los demás sí vamos a ver qué nos tocamos por ahí nosotros estamos para servir para servir a lo que se pueda un saludo a don Rogelio Beltrán si lo conoces si como no dígale que mande un tequila verdad no que se cree no es cierto a Rogelio Beltrán pero no está aquí no él es el que anda encabezando él y Perales andan encabezando eso de juntar apoyos para todo esto que se hizo no no pues muchas saludes a ese perazo de Roferio Flores Roferio Flores y este perazo y Perales es Flores o es Beltrán o es primero Beltrán o es el primero Beltrán no sé bien yo si lo tengo en el país y el otro se llama que le dicen que Perales Perales es un viejo bárbaco le digo yo a este hermano Salude, esperale Y siguen cooperando Para lo que se principió Ahí y una vez que Le demos fin Que quede bien hecho Y que estén bien Todos ustedes Y aquí también nosotros Eso es todo Bueno pues aquí están las palabras de señor Rosa González De aquí San Miguel Vamos a seguirle un poquito de allá Quédense a ver el video Vamos a seguirle conmigo Bien amigos pues aquí miren Este es el lugar conocido como La Troje Ya vamos rumbo hacia el Panteón Bueno hacia abajo Hacia lo que es el barrio de De abajo El barrio de abajo es conocido más o menos Desde esta parte Esta es la Troje Por ahí hay señales de que van a pavimentar Esta carretera Muy bien, les digo San Miguel va adelante Va adelante siempre Tiene mucha obra, aquí si los apoyan La verdad Este y vamos a ver Miren aquí es el barrio de abajo Y aquí es ya lo último De San Miguel Y aquí es una salida Y una calle que sale a Trojes Por allá Este es el barrio de abajo Por aquí está la casa de mi amigo Beltrán La verdad no sé amigo Cuál es su casa Exactamente No sé cuál es su casa Para haberse la mostrado Más detalladamente Pero igual Este Un saludo para usted Para su familia Para todos los seres queridos Que habitan aquí en San Miguel Y los que están por allá ausentes Lejos de esta tierra Tierra bendita de Dios Toda esta parte de aquí Como les decíamos Se llama el barrio de abajo Por aquí todo lo que es Esa parte de aquí Desde el pozo Todas estas caras Que se ven por acá abajo Todo esto es el barrio El barrio de abajo Aquí está también el cuadro El cuadro para jugar Béisbol Fútbol Por ahí está muy Está muy bien Muy amplio Muy bonito Con esas arboledas Para tomarse unos refrescos Por ahí Y vamos a darle Un poquito hacia allá Para seguirles tomando Más de San Miguel Ya estamos aquí Miren Íbamos de paso Vamos a subir Hacia lo que es la Santa Cruz Que está acá por el cerrito Pero nos topamos Con este Este burrito Que está almorzando Muy a gusto por ahí Miren Ahí están unos adobes También Recién hechos casi Oriándose por ahí Para allá Listos para levantarlos Muy trabajador A la gente Por aquí de San Miguel Y pues Les digo Acompáñenme Porque vamos a subir Hasta el cerrito Y ahí nos vamos a ir Ya a lo que es La celebración Por allá En el panteón Bien Y pues desde este lugar Mandamos un saludo Afectuoso De parte de El arquitecto Rogelio Beltrán Quiero agradecer Y saludar A toda la gente Por su entusiasmo Al Proyecto San Miguel A todas las personas Que han apoyado Y se encuentran En Estados Unidos A todas las personas Que radican aquí De una u otra forma Contribuyeron Para ir saliendo Adelante Y buscando una mejora Para nuestro San Miguel Quiero hacer hincapié Y resaltar El entusiasmo Y apoyo incondicional De estas personas Que han estado Colaborando Desde un principio En el Proyecto San Miguel Ellos se encuentran En diferentes partes De los Estados Unidos Por consiguiente Así como Hemos abarcado Un poco más Para contactar A todos nuestros paisanos Pati Barraza Que nos ha ayudado Desde un principio Y ha sido Una persona clave Para arrancar Con el Proyecto San Miguel A ella La entusiasma Del Proyecto San Miguel Al recordar Al terrero El lugar que Visitaba En los ochentas Por visitar A su abuela Ella nos apoya Y saluda Desde Austin, Texas Refraín Hurtado Persona aguerrida Al momento De invitar A todos los paisanos Que cooperen Para el Proyecto San Miguel Él nos apoya Desde Sacramento, California También un saludo especial Para Agustín Beltrán Aurelio Flores Rafael Rodríguez Perales Ellos han estado Siempre pendientes Del Proyecto San Miguel Ellos se encargan De estar Constantemente Buscando A nuestros paisanos En diferentes lugares Que se encuentran Radicando Para invitarlos A colaborar Ellos nos apoyan Desde Los Ángeles, California También agradecemos Al gobierno municipal Del licenciado Yoteo Ramos Por ayudarnos Con algo de material Para esta construcción En algunas palabras Al final de este video Les daremos a conocer Unas palabras Dedicadas para él Por lo pronto Acompáñenos Porque estamos a punto De iniciar la fiesta La fiesta grande La fiesta de la inauguración La fiesta de la Santa Cruz La fiesta De la ampliación Y bendición Del Panteón San Miguel Vámonos Los invito A quedarse Y escuchar Detenidamente Y mirar Y observar Lo que es La fiesta Su fiesta San Miguel Valparaíso 3 de mayo Del año 2021 En la Santa Cruz Mostraremos Cuatro ramos Y cuatro listones De colores Que cuelgan De los pendientes De la cruz Esto significa Cada uno De los barrios De San Miguel Cuatro barrios Cuatro floreros Pongan mucha atención Los invito A quedarse Compartan Y suscríbanse Al canal Para llegar A más personas Y poder compartirles Más videos Gracias Guillermo Novia Muro Y Rogelio Beltrán Los invitan A seguir En este video Ánimo Gente de San Miguel Valparaíso Y vamos a darle Y vamos a darle Con todo Y nos sueñe A tu altar A cantarte Señor Pues tú Eres La alegría De nuestro corazón De nuestro corazón Y nos sueñe A tu altar A cantarte Señor Pues tú Eres La alegría De nuestro corazón Tú hiciste Los cielos Luz llenas De estrellas De luz Y calor Tú pintaste La aurora Hiciste Las nubes Las cuestas Del sol Y nos sueñe Venimos Venimos Hoy a cantar A cantarte Señor Pues tú Eres La alegría De nuestro corazón Nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La gracia La gracia y la paz De parte de Dios Nuestro Padre De Jesucristo Que ha resucitado Venciendo La muerte Y la gracia Del Espíritu Santo Este siempre Con todos Ustedes Vamos a disponer Nuestro corazón Para celebrar De manera especial Estos santos misterios Cristo Jesús Que nos pide Que carguemos Nuestra cruz Que vayamos Con él De la mano Celebremos Pues nuestra fe Y pidamos Al Señor Nos perdone Juntos Digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Lectura del libro de los números. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, Para que muriéramos en el desierto, no tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces, envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que parte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz una serpiente como esa y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y así, alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío. Bien, señores. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba ocurriendo desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volver hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Lo adulaban con su boca y mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Pero Él sentía lástima de ellos, los perdonaba. Su culpa no era, su culpa no era, y no los destruían. Muchas veces nos huían y apagó su furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Lectura de la Carta de la Carta de San Pablo a los filipeños. No olvidemos las hazañas del Señor, sino que por el contrario, se anonó a sí mismo, tomando la condición de cierto, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, si un niño se muere, su obediencia, aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo en hombres. Para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios. Palabra de Dios. A la mano, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Para que todo el que crea en él, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momentito los que puedan hacerlo. En esta tarde que nos acercamos a la mesa de la Eucaristía, en este signo de agradecimiento a Dios, por esta construcción, esta obra que hemos realizado, que han realizado. Agradecemos a Dios, nuestro Señor, y de una manera especial nos reunimos para celebrar a la Santa Cruz. La cruz que adoramos, que con la cual bendice a Dios y nos bendice a cada uno de nosotros. Por eso dice la aclamación, Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo, y a nosotros, que somos pecadores. Hoy nos recuerda el Evangelio, Cristo ha venido, para que seamos salvados. Dios no condena, sino más bien, somos nosotros que por nuestra fragilidad humana, por nuestro pecado, desgraciadamente, pues, alcanzamos según nuestras obras y nuestra vida, el premio prometido por Dios, Dios, pero no es Dios quien condena, sino somos nosotros con nuestras obras. Dios, antes bien, quiere mostrarnos el camino de la salvación. Para encontrar la vida, es necesario padecer. Recordemos, hace algunos días, celebrábamos la Semana Santa. Cristo nos recordaba el camino que debemos seguir, cada uno de nosotros, para alcanzar la vida eterna. ¿Cuál es ese camino? Cantando la Números y el camino cantando cantando ¿Cuál es ese camino? Con la gran justicia y la paz Saber que detrás, saber que estábamos Perdiendo los pobres tu paz Saber que detrás, saber que estarás Perdiendo los pobres tu paz Demos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz Para que de donde tuvo origen la muerte De allí resurgiera la vida Y el que en un árbol venció Fuera en un árbol vencido Por Cristo Señor nuestro Por eso con todos los ángeles y los santos Te cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están en el cielo Y la tierra de su gloria Osana, 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 osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo Osana, 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 osana en el cielo Osana, osana en el cielo Y el compartió y le dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias. De nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Pónganse de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo Noriega, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, con su Esposo San José, con los apóstoles mártires, y todos los santos y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, juntos dirijamos nuestra oración a nuestro Dios, diciendo, Cristo Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado. Amén. 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 Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos juntos a vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Que pasen todos muy buena tarde. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el señor Rogelio Beltrán, con esta bonita canción que se llama ¿Cuánto me gustó este rancho? ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, el hermoso cariño que Dios ha mandado, no más para mí. ¡Y ahí, cariñito! ¡Y ahí, cariñito! Quiero gritarlo, el hermoso cariño que Dios ha mandado, no más para mí. ¿Qué les pareció la inauguración? Muy bonita. ¿Quedó muy bien? Gracias a todos los paisanos que cooperaron para que se hiciera este ampliamiento del Panteón de San Miguel. Muy agradecido a nombre del pueblo de San Miguel y de mi parte también. Muchas gracias. ¡Vamos a la iglesia! ¡Eso va a venir! ¡Gracias! 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 Y fueron los desengraños los que mataron a mi ilusión Ay corazón que me vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia del dolor ¡Échale! Malaya los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena Ay, corazón, que te das para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor al ranchito que fue De mi vida ilusión Gracias ¿Cómo se llama usted? Rodrigo Flores ¿Qué le pareció el trabajo, la obra? No, pues muy bien Muy buena obra Se la aventaron buena, ¿verdad? Así es, exactamente Hay entre todos quienes dicen algunas cosas de cada uno Vámonos, si quieres ahí, si quieres Están jalando toda la gente Sí, no, no, sí Todos se cooperaron ahí Y parece que va a seguir adelante En cadenas y en todo Jaló la gente bien Para seguirle a lo que sea Para seguirle a lo que venga, ¿verdad? A lo mejor que lleguen, eh Ya está Así es Buenas tardes, señoras ¿Usted da algunas palabras que quiere decir, compañeros? No, pues que ya las dijo él, ya me las ganó Ya se las ganó todas Sí Bueno Sí Ándale pues, disfruten la música, la fiesta, eso de ustedes Y vamos a seguirle Esperemos que Nos salga muy, muy bonita Y pues, esperemos que les guste Los cerros y arroyos he venido para verte, palabra de honor Que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más voy a hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Serías bien correspondida Por mis caricias y amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y una acido para mí Acerca tu pecho al mío Y abraza me Que hace frío Y así seré más feliz ¡Ay, ay, ay, chiquitito! Lorena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volvemos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa ¿Quién ha sido para mí? Acerca tu pecho al mío Y abrázame Que hace frío Y así seré más feliz Vamos a dedicar esta bonita canción El Herradero Para la familia Gómez Tapia Que se encuentran allá En la Ciudad de México Y pues bueno Con mucho gusto para ellos Y para todos ustedes Ay, linda Que rechuda es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachas y canciones Esos charros que traen sombrero ancho Qué bonita Desallé, gualazan y pajarera Pa' alazarla o echarle una mangana Pa' montarla y quitarla la matrera Que rechuda es la fiesta del bajío Ay, grita, sus hembras y su sol Si coincido, ¿qué ruedas conmigo? Ay, mi vida, tuya es mi corazón Ay, mi vida, tuya es mi corazón Valedores a danzón, buen quemón Esa yegua que viene del poclerón Solo suena para el tierro del patrón Las mujeres Deben ser como todas las patrónicas Que se higien y se amasan con sueños Y no saben llevar jines blancas Que rechuda es la fiesta del bajío Ay, qué linda, tu sembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuya es mi corazón Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Nuevamente, gracias a toda la gente que nos acompañó en este evento. No sólo más a la, como decía hace rato, no sólo la gente de California, de Bel Neverі Manufacturer, de otras partes, aquí también gracias al sheriff a Gustavo Román a Luterio también todo esto se logró entre toda la comunidad ojalá que sigamos adelante y seguir echándole ganas gracias a toda la gente que vino y pues es todo la música, la muchacha esta de Manuel que nos acompañó canta muy bonito la chamaca ojalá que le siga echando ganas y hay que seguir adelante compas todos, todos, gracias y arriba San Miguel muchas gracias a Pepe Ramírez que trajo aquí la del recodo y hay que seguir echándole ganas compas ahí estamos, ya les dije gracias a toda la gente de San Miguel los que contribuyeron y los que no también de todos modos ahí estamos que sigan echándole bombazos quiero agradecer a todas las personas que han confiado en el proyecto San Miguel pero sobre todas las cosas quiero agradecer a Dios por permitirme hacer algo por mi comunidad y por mi gente Dios me mandó una enfermedad la cual he recibido con gusto durante nueve años pero gracias a que estoy en espera de un trasplante de riñón esto me ha dado pauta para llevar a cabo el proyecto San Miguel aprovecho dar las gracias a todas las personas que han permanecido a mi lado y al tanto de lo que me espera gracias por confiar en mi muy en especial a una persona que me impulsó a seguir adelante y me sacó del hoyo hace dos años y me ha motivado a luchar por la vida su amigo Rogelio Beltrán también voy a mencionar a una persona muy importante quien donó la cruz de cantera que está arriba del arco la señora María Elena Tapia esa cruz fue traída desde Michoacán ella fue y la trajo para donarla para que la pusieran arriba del arco de la entrada del panteón de parte del arquitecto Rogelio Beltrán quiero dar las gracias a todas las personas que han estado participando en el proyecto San Miguel gente de aquí de San Miguel muchas gracias por apoyarme poniendo su granito de arena a todas las gentes que radican en Estados Unidos gracias por confiar en mi al momento que les propuse este proyecto y respondiéndome excelentemente y también exigiéndome más cosas para realizar por beneficio hacia nuestro San Miguel quiero agradecer al licenciado Luteo Ramos quien nos brindó su ayuda para hacer la ampliación de nuestro panteón a Gustavo Román vecino que nos ha apoyado todo lo que ha estado a su alcance muchas gracias te seguiremos solicitando más puesto que te tenemos a la mano hago hincapié en el apoyo del presidente Luteo Ramos como todos sabemos que no solamente con esto nos ha ayudado todo y cada uno de nosotros hemos sido beneficiados en nuestras casas particulares en las calles de nuestra comunidad de nuestro hermoso San Miguel el domo en el centro de nuestras reuniones por todo esto y mucho más le agradezco en particular muchas gracias nosotros no somos mal agradecidos y sabemos reconocer cuando se nos ayuda gracias al gobierno por ayudarnos cuando más lo necesitamos aprovechando la situación para presentarle el proyecto que tenemos en mente para un puente ya que es una odisea el cruzar con un cuerpo y peor cuando es tiempo de lluvias ya se imaginarán el sacrificio que es para las personas a pie llegar hacia el panteón esperamos contar con su apoyo para lograr el objetivo de seguir con nuestro proyecto San Miguel el proyecto San Miguel está con usted apoyándolo y queremos trabajar juntos con su apoyo para un beneficio en común y sacar adelante nuestra comunidad para un bienestar de nuestros hijos muchas gracias de parte del arquitecto Rogelio Beltrán y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!